Un abrazo a ti, a suerte. Gracias. Yo quiero entrar al Discord y decir algo, weón. Una pregunta, cualquier cosa. Cualquier cosa para yo entrar y decir. Tengo esta duda. Alguna duda que tengamos, la que sea, weón. Quiero que me escuche Auron. Quiero que me escuche Auronplay. ¿Y Mario no está en el Discord? Quieren. Cualquier boadita, solo para que me escuche Auron. Lo que sea, inventémonos una excusa. Una pregunta. ¿Es obligatorio el uso de teclado en esta modalidad? Si nosotros queremos jugar con el control del PlayStation 5, es posible. ¿Qué tal esa pregunta? ¿Qué tal esa? Sí, sí, sí. Pero, 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 ¿por qué? Pero, ¿por qué no se ha metido? ¿Qué le pasa? Me la han chivado, me ha dicho. Espera, espera, yo tengo que entrar ya. Ay, Dios mío. No puedo creer que voy a hablar con Auronplay. Yo miraba los videos de él, bromas telefónicas, cuando tenía 12 años. Tampoco veo a Dess aquí. Esperen, 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 que estoy terminando de... De organizar todo esto, que es que esto son muchas cosas, güey. Tengo demasiadas cosas abiertas, brother. Perfecto, ya está, ya está. Ya estás dentro, bienvenida a los squids. Con esa bobada, güey, ¿un pudo hablar con Auron? Ey, yo necesito hablar con Auron una bobada. Por favor, aunque sea que me escuche, güey, en un momento. Un momento pequeño, brother. ¿Qué pregunta me invento? Una decente. A ver, déjame, yo pienso, déjame, yo pienso. Pienso, piensa, piensa, piensa. Pero no quedar como unos tontos, quedar como una pregunta real, ¿sabes? Es importante el uso de internet en todo momento. No, yo iba a decir la pregunta y me sacan del evento. No, no, necesito una pregunta buena, güey, a ver, déjame, yo pienso. Quedan cinco minutos, chicos. Pues nada, amigos, muchísima suerte. Mucha suerte y pasadlo bien, chicos. No muráis el primer día, por favor. Bueno, alguien lo tiene que hacer, Auron. Bueno, sí. Suerte, Auron. Nosotros somos unos masones, pero el resto… Suerte, amigos. Suerte, chicos. Y pásenlo bien. Pásenla bien también. Chao, chao. Chao.